Si te doy un beso y estás a mis pies, dime Si te doy un beso y estás a mis pies, dime Si te doy un beso y estás a mis pies, dime Si te doy un beso y estás a mis pies, dime Si te doy un beso y estás a mis pies, dime ¿Y cómo te detes tu estás a mis pies, No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo So you fight me into war No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!